Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal y hoy te traigo esta deliciosa receta de donas, las cuales son ideales para compartir en una reunión familiar. Los ingredientes y sus cantidades se las voy a dejar escritas en la cajita de información. Acompáñenme en el paso a paso. En un recipiente vamos a colocar el agua tibia, la levadura, una cucharadita de azúcar, removemos, lo tapamos y lo dejamos reposar en un lugar cálido hasta obtener una mezcla espumosa. En una taza grande vamos a colocar la harina, el azúcar, el huevo, el cual vamos a batir ligeramente, la esencia de vainilla, la leche tibia, removemos un poco para integrar, y enseguida le vamos a colocar la mezcla de levadura que teníamos reposando. Por último vamos a incorporar la sal y la margarina, la cual debe estar derretida. Y mezclamos para que se unifiquen todos los ingredientes. Colocamos un poquito de harina sobre la mesa de trabajo y allí vamos a colocar la masa para empezar a trabajarla. Recuerden que es muy indispensable utilizar una espátula para despegar la masa que se quede pegada a la mesa de trabajo durante el proceso de amasado. Vamos a estar amasando por aproximadamente 20 minutos hasta que veamos que la masa comienza a llenarse de burbujas, esté lisa y elástica. Es muy importante que no le agreguen más harina a la preparación. Después de 20 minutos de amasado, sabremos que la masa está lista, si al estirarla podemos ver una capa muy fina, casi transparente, sin romperse. Lo siguiente que vamos a hacer es colocarla sobre una taza, espolvoreando un poquito de harina en el fondo. La tapamos con un plástico y la dejamos reposar por una hora hasta que doble su tamaño. Luego de una hora de reposo podemos observar que la masa ha doblado su tamaño. Lo siguiente que vamos a hacer es desgasificarla y para ello la vamos a amasar por 5 minutos. Luego la vamos a tapar y la vamos a dejar reposar 10 minutos más para que se relaje. Una vez culminado los 10 minutos de reposo, vamos a espolvorear la mesa de trabajo con un poquito de harina y vamos a extender la masa con la ayuda de un rodillo y la vamos a dejar de 1 centímetro de espesor. Una vez que tengamos la masa extendida, vamos a comenzar a realizar las donas y para ello vamos a utilizar un cortador especial, pero si ustedes no tienen no se preocupen, pueden utilizar un vaso y una tapita de refresco. Y vamos a formar las donas como van a observar a continuación. Continuación Con la masa que va quedando de los recortes, lo que vamos a hacer es que la vamos a unir y la vamos a amasar. Luego la vamos a tapar y la vamos a dejar descansar de 10 a 15 minutos para que se relaje nuevamente y nos pueda facilitar el extendido de la misma. Después del tiempo de reposo, extendemos nuevamente la masa y volvemos a formar nuevas donas. En total a mí me salieron 21. Cuando terminemos de realizar todas las donas, las vamos a colocar sobre una bandeja o sobre alguna superficie enharinada, dejando una pequeña separación entre cada una de ellas. Luego las vamos a tapar con un plástico y las vamos a dejar reposar por una hora hasta que doblen su tamaño. Vamos a preparar un canax de chocolate y para ello vamos a colocar a baño de maría unos 300 gramos de chocolate de leche cortado en pequeños trozos, al cual le voy a incorporar 2 cucharadas de dulce de leche. Una vez que esté derretido, le vamos a colocar un poquito de leche tibia y vamos a remover hasta conseguir una consistencia espesa, pero al mismo tiempo fluida. Este paso es opcional, pero se los voy a enseñar por si lo quieren realizar. A baño de maría voy a colocar 150 gramos de chocolate blanco y le voy a incorporar un poquito de leche tibia. Una vez que esté disuelto, le vamos a colocar una gota de colorante rosado y lo vamos a mezclar. Luego lo vamos a retirar del fuego. 10 minutos antes de que finalice el tiempo de reposo de las donas, vamos a poner a calentar suficiente aceite a fuego muy bajito. Después de una hora de reposo, las donas han doblado su tamaño y ya están listas para freírlas. Vamos a agarrar las donas con muchísimo cuidado de manera que no se vayan a desgasificar y las vamos a freír a fuego bien bajito. Recuerden que el mismo debe estar precalentado. Debemos tener mucho cuidado y dejarlas solo unos segundos por cada lado ya que ellas están rápidamente y se doran con gran facilidad. Yo en este caso estoy utilizando un palito de brocheta porque se me hace mucho más fácil para poder voltearlas y sacarlas. Y aquí ya tenemos las donas listas para decorarlas y rellenarlas. Ustedes pueden utilizar el topping que más les guste. Voy a comenzar decorando esta dona con el ganache de chocolate blanco que había preparado anteriormente al cual le coloqué una gota de colorante rosado. En este caso no la voy a rellenar, la voy a dejar así y por encima le voy a colocar chispas de colores. Hay unas boquillas que son especiales para rellenar las donas. Yo en este caso no las tengo y lo que hago es que la voy a abrir completa con la ayuda de un cuchillo para colocarle el relleno. En este caso estoy utilizando dulce de leche pero ustedes le pueden colocar el relleno que más les guste. Si ustedes no quieren abrir la dona por completo pueden hacer pequeñas incisiones en dos o tres lados diferentes de la dona y rellenarla. ¡Gracias! 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 Y así han quedado estas deliciosas donas. Es hora de que dejes volar tu imaginación y que puedas incluir a tus hijos en la decoración. Y si te gustó el video puedes apoyarme dejándome una manito arriba y suscribiéndote a mi canal. Recuerda que puedes etiquetarme las fotos de tus preparaciones en mis redes sociales. Me despido con muchísimo cariño hasta una próxima oportunidad. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!